Seguimos esperando por la decisión del juez A ver que sucede en esta prueba Son el timbre Se abrieron las puertas En la cuarta carrera del programa Largada bastante pareja Sin embargo está retrasando Silver y Moon Queda en el último lugar Trata de destacar por centro de cancha Princes Lira, líneas internas lo hace Destaca en la punta, Princes Lira Colocan el cuerpo sobre Estefanía Quinn Que anda en el segundo lugar Entre ellas la tordilla Dayana Mylove Hacia el cuarto Bill Mackay Del primero cuarto, tan solo cuarto y medio En el quinto uno avanzando Spring Classic Y último se está quedando Silver y Moon Del primero el último Aproximadamente unos 8 cuerpos 23 segundos y 4 quintos Registra el primer parcial Con el de niño de Princes Lira El número uno que marcha al frente Sigue persiguiendo el segundo Dayana Mylove En el tercer Estefanía Quinn Hacia el cuarto Bill Mackay Quinto Spring Classic Continúa Silver y Moon En el último lugar se dispone a girar La última curva en 48 segundos y 3 quintos Ya estamos en plena recta definitiva Princes Lira le está en la punta Secha por fuera la tordilla Dayana Mylove que pasó y un viaje a la punta Dayana Mylove se une la delantera Herederge por fuera Spring Classic en los metros finales Dayana Mylove la tordilla Parece despedirse en la punta Princes Lira en el segundo En el tercero Spring Classic Les va a ganar la pupila de Héctor Reyes El cuarto Dayana Mylove ganó Dayana Mylove A cuatro cuerpos Princes Lira en el segundo En el tercero Arriba Spring Classic Cuarta Estefanía Quinn Quinta Goe Mackay Sexta y última Silver y Moon ¡Gracias! 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 Gracias.